¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Sí, este video es que básicamente estoy desarmando, vean ya no hay pedales atrás, ya no hay nada, estoy desarmando todo, guardando todo, porque nos vamos a mudar y cambiar de estudio. Sí, básicamente nos vamos a mudar, entonces voy a hacerles el video completo, ya hoy simplemente lo estoy desarmando, ya hay unas dos cajas de los pedales, mañana llevamos los amplis y el pasado mañana llevamos más cosas. Entonces bueno, básicamente es eso y en este momento voy a guardar esta baby. Y bueno, vamos a estar guardando esta baby básicamente y cerramos. Bueno, básicamente es eso, voy a empacar algunas de las guitarras, mañana nos llevamos los amplis, bueno, muchas cosas. Mañana temprano vienen a quitar los paneles, les voy a mostrar eso, así que en este momento es de noche y vamos para mañana. Listo amigos, ya estamos aquí en el nuevo estudio, ya lo pintamos, no les puedo mostrar eso, pero bueno, igual se pintó de blanco normal. Y aquí obviamente está Darío, que es el hombre de confianza para toda esta parte de lo que son los paneles, el sonido, las medidas, todo. Entonces bueno Darío, cuéntanos aquí qué diferencia hubo, qué pasó, qué toca mandar a hacer. Bueno, entonces ha cambiado un poco las medidas del cuarto, con lo cual pues hay que añadir un panel adicional. Y hay que hacer una pequeña modificación para poner bien las trampas debajo, porque como el cuarto no es simétrico, hay que ajustar algunas esquinas y ajustar las trampas para que se ajusten en las esquinas. Sí, entonces eso es lo que hay que hacer. Entonces vamos a poner un panel más, ajustar, ah bueno, aquí ya estamos colocando las trampas debajo que son estas. Solo que en este caso como da la ventana, toca hacer como, bueno, toca hacer algo que después les voy a mostrar. Pero bueno, ya saben, para estas adecuaciones, Darío, el mejor, escríbanle, síganlo, aquí va a aparecer todas sus redes sociales. Y bueno, ya ahorita les voy a mostrar cómo va quedando este estudio. Listo, aquí básicamente ya está todo terminado, obviamente pues hay desorden, pero ya mañana esto lo arreglamos. Pero listo, ya tenemos todo, entonces Darío, cuéntanos un poquito ya lo que se hizo, lo que falta y bueno. Listo, vale. Hola a todos, bueno, acá terminamos de poner las trampas debajo en las esquinas, ajustando una un poquito de la del lado derecho por la simetría del cuarto. Pusimos algunos paneles absorbentes que están un poco corridos entre ellos para tratar de afectar y evitar reflexiones paralelas, que las paredes, que entre las dos haya un rebote muy fuerte que genera un flutter eco. Y además pusimos un panel en el techo para evitar la reflexión con el piso. Falta agregar un panel adicional porque el tamaño del cuarto cambió y las dimensiones cambiaron. Vamos a ver si lo agregamos la otra semana y estamos listos para continuar haciendo videos con ustedes. Listo, muchas gracias Darío. Aquí básicamente está toda, toda, todas las redes sociales de él para que lo contacten. En serio, hace un excelentísimo trabajo. Así que amigos, si ustedes necesitan todo esto, Darío es el pro. ¿Listo? Gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a conocer el nuevo estudio. Ahora sí, ¿cómo quedó? Ahora sí que, acompáñenme. Y bueno, básicamente aquí ya estamos en el estudio. Realmente este es un poquito más grande que el anterior. Son 20 centímetros de ancho un poquito más grandes, pero realmente la diferencia no es mucho. Realmente es muy, muy similar al anterior, pero acá hubo varios cambios. Uno de esos es este mueble que está aquí. Pues el apartamento donde nos mudamos venía con un mueble. Ahorita les voy a decir que tengo guardado en ese mueble. Sin embargo, es algo interesante porque ahí guardo todo el desorden básicamente. Entonces, eso es bueno para que todo se empiece a ver ordenado. Entonces, ahora sí, vamos con este tour que voy teniendo de izquierda a derecha. ¿Cómo lo uso? Y bueno, todo este tema. Así que espero les guste este video. No olviden suscribirse a este canal. Comenten emoji de guitarra aquí abajo. El proceso, todo, todo, absolutamente todo. No lo pude grabar porque realmente es un poco difícil con todo este tema de la mudanza y todo. Pero bueno, aquí les traigo este video. Y bueno, como les decía, pues vamos a empezar con el mueble. Este mueble, pues bueno, básicamente aquí se le hizo un armario. Aquí sencillamente guardo los estuches. Los estuches de todo. Básicamente está ahí. Aquí están los estuches. Aquí está un balón del mejor equipo del mundo. Veanlo y aquí hay un balón del mejor jugador del mundo. Pero bueno, eso es para otro video. Aquí, como les digo, están los estuches. Arriba, bueno, pues como no basura, sino obviamente como otras cosas. En este cajón, si no estoy mal, tengo los pedales. Sí, ahí puedo tener los pedales. Hay varios pedales aquí que vamos a hacerle videos, obviamente. Este todavía no tiene nada porque este choca aquí con esta parte. Entonces, bueno, aquí no tengo nada todavía. Aquí, bueno, aquí sí tengo reguero. Tengo de todo. De lo de la cámara, balones, bueno, cosas que todavía no he destapado. Aquí en esta parte tengo los cables, como los plug o todo lo que sea cables de conexión. Aquí está. Aquí tengo lo de corriente. Como las extensiones de corriente, luces, cosas así. Tengo ahí. Aquí tengo todo lo de herramienta, taladro, bueno, todo lo que es de herramienta. Aquí tengo las cajas de los pedales y algunas bolsas. Listo, y vamos a mi derecha. Aquí están lo que son mis guitarras acústicas. Entonces, mi primera guitarra acústica es esta. Es una Yamaha de nylon, normalita, realmente muy sencilla. Esta es una FC1. Es de las básicas de este modelo, que es un modelo acústico. Realmente lo tengo para estudiar realmente, para estudiar boleritos y cositas con nylon y cositas que voy a grabar. Aquí tengo mi guitarra, que es una Itzman. Es una PCH. Esta es una guitarra realmente bonita. Esta sí ya es una electroacústica. Listo. Es una PCH. La verdad es muy linda. Y después tengo mi guitarra viajera, que es una Yamaha Silent. O sea, realmente esta la uso mucho cuando vamos a viajar o cuando tengo que tocar en vivo también. O sea, es muy cómoda. Es genial esta guitarra. Es una Yamaha Silent. Luego aquí tengo este ukulele, que realmente se lo había regalado a mi esposa, pero pues está aquí. Sin embargo, este es de mi esposa, pero pues bueno, lo de ella es mío. Entonces ahí está. Aquí tengo mis amplificadores. Tengo mi Yamaha THR30. Luego tengo el cabezote del Echneider Twiker 15. Luego tengo aquí el Sur Hombre, que este es un excelente amplificador. Y aquí está la cabina del Echneider. Aquí está mi pedalera. Llamémoslo así como mi pedalera Worship, básicamente. Esta es la que uso para grabar, para tocar en vivo cuando tengo que tocar tipo Worship. Esta es. ¿Qué es la derecha? Bueno, ustedes ya la conocen. Esta es Jen. Básicamente es mi guitarra en honor al nombre de mi esposa. Es la Gretsch. Es una Sparkle Jet Special Edition color champaña. Es una de mis preferidas, obviamente. Aquí abajo, bueno, están unas luces que tengo. Aquí está la GoPro cuando grabó algunas cosas en vivo, cositas así. Aquí están, bueno, los paneles y todo el tema acústico. Como ya se dieron cuenta, pues esto lo hizo Darío. Entonces, pues todo este tema acústico lo hizo él. Aquí, bueno, tenemos un cuadro de hace muchos años con mi esposa. De hecho, miren, ni tenía barba. Mis monitores son unos Presonus. Si no estoy mal, son los Eris 5. Aquí tengo, esto me parece chévere. Esto lo venden mis amigos de Virtual Sky. Hay muchas cosas de aquí que la venden Virtual Sky. Todo lo que es tecnología. Pero este es muy chévere porque uno se lo pone en el cuello y son como unos audífonos inalámbricos. Pero a la vez son parlantes, pero uno se los lleva en el cuello. O sea, me parecen geniales. Entonces, aquí están mis audífonos, pues ya inalámbricos del celular normal. Bueno, aquí hay, bueno, foticos, todo el tema. Está mi mixer, mi pantalla, mi segunda pantalla, ¿sí? Y esta la colgué aquí a la pared para no tener el mueble donde colgaba antes. Con esta luz, pues al hombro para las clases. Este es mi sistema de monitoreo inalámbrico, pero esto yo lo uso para mis clases de guitarra. Realmente, esto yo lo uso para, básicamente, poder escuchar inalámbricamente, ¿sí? Es algo así. Tengo esto, todo esto es de Virtual Sky. Teclado de Apple. No me acuerdo cómo se llama. Tagpad. No me acuerdo cómo se llama este, pero pues es básicamente un mouse, ¿sí? El Magic Mouse, mis pics, interface. Bueno, este es mi computador, que básicamente es un Mac Studio, ¿sí? De las especificaciones, si no estoy mal, es Core i7, 32 de RAM y una 500 de sólido, si no estoy mal. Aquí está mi interfaz para las clases. Esta es mi interfaz para las clases. Y está la bellísima Apollo de Universal para grabar. Con esta grabo los videos. Aquí está, pues, básicamente la cámara que uso para mis clases. Micrófono que uso, pues, para mis clases. También para grabar guitarras acústicas y demás. Con este celular yo reproduzco las canciones que dicto en las clases. Mi iPad, donde tengo el control, pues, de las clases también. Lo que yo anoto es como mi agenda, básicamente. Tarrito con agua, importante. Ah, este fue un premio que me gané aquí en Colombia, en los premios Music, Praise Music Awards. Que dice Mejor Músico del Año. Pues, bueno, un premio. Mi HX Stomp la tengo aquí porque estoy haciendo los presets. Aquí tengo mis emuladores de Ampli. ACS One para el tema de los IRs. 100% Análogo, Full Stereo, el Simplifier DLX. Tengo el Dream de Universal, la tecnología de Universal. Aquí tengo mi caja directa, que es una Diso Plus. Es excelente. Bueno, cableado por allá, que básicamente está ese cable. Aquí tengo mi pedal board de estudio. Que, bueno, muchos dicen que, bueno, es muy grande, que todo el tema. Pero, pues, es de estudio. Entonces, básicamente aquí yo tengo, si se dan cuenta, todos los pedales de Overdrive. Todos son diferentes, ninguno es parecido a ninguno. Todos son diferentes. Tipo Booster, este es un Transparent Overdrive. Este es un tipo Blues Breaker, un Clon. El Vimuran, que si no estoy mal, está basado en un Bassman 70. No recuerdo ahorita muy bien. El Ultra Phonics, que es la parte de Crunch de un Dumbbell. El Poco Rat, que es una Distorsión. Este, que básicamente es un tipo Screamer. Este tiene varios circuitos, que es el Broken Arrow. Tiene circuito de Timmy. Bueno, emulación de circuito de Timmy. Circuito Tube Screamer también. Tiene otros circuitos, pero yo aquí uso el circuito del Timmy. El de Kilt, que, bueno, es un pedal basado en el otro pedal. Aquí tengo este, que es basado en un Ampli, que es el de Origin FX. Y el Eclipse, que si no estoy mal, está basado en la Distorsión del Buckner. De un Buckner, si no estoy mal. Pues bueno, el H9. Compresor, el mejor compresor que ahorita hay en el mercado, que es el de Humboldt. Mobius Timeline Big Sky. Este es mi pedalera de estudio. Esta es mi pedalera como para andar, para viajar, básicamente. También, si voy a tocar acústica o algo así, pues tengo el Line 6, este. O también, aquí, pues yo tengo guardado este otro bebé. Que este es con el que ustedes últimamente me han visto en vivo, más que todo, con Kev. Que estoy tocando con Kev. Y pues este. Yo sé que ustedes ya lo han visto. Y es la Neural. Con este, básicamente, voy en vivo. ¿Por qué voy con este? Porque con Kev uso bastantes escenas. Y este me da muchas escenas para tocar en vivo. Para tocar en la iglesia y cositas así, me gusta mucho más esta. Siento que, pues en mi opinión, no sé, me gustan más los drives, todo lo demás. Si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es dos Especular Tempus. Power Drive, Delay y River. El controlador del Especular Tempus. Chorus, el Silver Leaning, que básicamente lo uso como distorsión y booster. El Protein, uno de mis pedales favoritos, excelente. El Schnobel Tone, también tremendo pedalazo. Print de Jackson, compresor. Y lo que es el pedal de volumen. Sí, entonces, bueno, básicamente esto es lo que yo uso en pedales. Y obviamente se me olvidaba aquí la Play 4. Todavía no tenemos para la Play 5, muchachos. Hay que ahorrar. Pero bueno, Play 4. Y pasamos aquí a la derecha. Tenemos mi Giannel Comanche. Quitarrota, tremenda. Luego aquí tenemos mi Sur, que es una Classic S. ¿Cierto? Esta ustedes ya la han visto bastante en el canal. Aquí tengo mi LSL, que esa ustedes también ya la han visto bastante en el canal. Que está aquí. Esta fue la que le compré a Javi. Está la Yamaha, que esa ustedes también la han visto mucho. Es una RSS20. Que aquí está. Es muy linda. Aquí está mi primera guitarra, que es una Texas. Esta después, yo creo que la voy a quitarte aquí el estudio y la voy a poner en otro lado, la verdad. Porque bueno, para mí esta guitarra es una reliquia para mí. Es una guitarra que no debe valer más de 100 dólares, pero para mí vale muchísimo más. Y aquí está mi última guitarra, que yo sé que ustedes la han visto en los últimos videos. Que es una Fender Telecaster American Vintage 62. Es del año 2009, pero es una tipo 62. Entonces bueno, esta es esta guitarra. Aquí tenemos, pues bueno, la placa de YouTube de los 100.000 subs, la carta de YouTube. Y bueno, básicamente este es mi estudio, mi lugar de trabajo. O sea, aquí es donde ocurre todo, todas las ideas. Aquí grabo guitarras, dicto clases. O sea, aquí es donde yo me la paso la mayor parte del tiempo. Y bueno amigos, no siendo más, espero este video les haya gustado. Si tienen preguntas, por fa, déjenmela abajo en los comentarios. Y bueno, ahí vamos a estar resolviendo dudas. Este básicamente es el Room Tour del 2023. Dios los bendiga. Y bueno, me faltó contarles cómo sería la ambientación del cuarto. Me faltan varias luces, pero bueno, así va más o menos. Pues vean, deberías que el fondo se vea algo así, esos colores con esas luces que están ahí. Pero como les digo, me hacen falta unas luces aquí abajo, unas luces a los lados. Como para que la ambientación quede mucho más chévere y como más profesional. Solo me faltó mostrarles eso. Básicamente son unas luces que van aquí arriba, unos tubos. Y otras que van a estar en los pisos, pero pues todavía eso no está. Luego en los videos se van a dar cuenta. Ahora sí, Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!